Esta hora a tu lado es lo mejor que me ha pasado Tú me gustas así, natural Yo soy loco con verte bailar Mata la liga, pa' ti ya es normal Hacemos un video y nos vamos a pirar Bailamos morena, combinamos como mar y arena Tú te luces y luces las prendas, tú mi like Espero que entiendas El ojo de tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola Aloha, tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola Ula la la, ula la la, rapa pa 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 Ula la la, ula la la, rapa pa 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 Que bien me modelas lo que compran en el mall Bail canelita sin usar bronceador Un par de mojitos y se pasan alcohol Ay, es que me da alcohol Recemos en Medalla y luego en Cartagena Me enamoré de ti bajo la luna llena Nunca imaginé que fueras tú mi nena Aparte mis parceros le llevan la buena Y morena, ven baila, sexy, ven baila Si tenés amigas pues tráilas Vamos pa' la playa Olvida la toalla, sabe papi guancho no falla Y morena, ven baila, sexy, ven baila Si tenés amigas pues tráilas Vamos pa' la playa, eh Olvida la toalla, sabe papi guancho no falla Ula la la, ula la la, rapa pa 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 Ula la la, ula la la, rapa pa 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 Mirando el reloj Sé que te busco a la to Pero me desespero Porque esperar a verte no puedo Ayer soñé con tus besos En tu cama caí preso Quiero regalarte el mundo anterior Y de tu vida ser tu compañero Oh, 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 oh Estar a tu lado Es lo mejor que me ha pasado De tu boca estoy enviciado Y tu cuerpo me tiene mal acostumbrado Estar a tu lado es lo mejor que me ha pasado En la cuenta tengo un par de milas chocados Estar sin pa' Ibiza, nos vamos a escapar Al ojo de tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola Yeah, yeah, yeah Al ojo de tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola Eh, eh, eh Por haber tu querer que te vayas de ver Yo tengo a la madura rompiste to' los level Yo te llevo a co' el sol caluroso el weather Iba reíndo un poco de frutti, bebé Contigo no quiero una noche, quiero una vida entera Y de nuevo quiero verte y no aguanto la espera Ya no tenerte como que me desespera Ya yo me enchulé y si supiera Besitos los domingos yo me siento en el limbo Tú nunca me entendiste y yo me volví hasta gringo Love you forever, my loba Yo soy tuyo y siquiera me roba Su mirada, el camino correcto Corriendo voy al cielo Cuando siento sus besos La miro, ella me baila Bailándome el acerico Todos nos miran raro Ella y yo nos entendemos La loja de tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola But I love Papi Juancho Maluma Pepe, baby Yeah, yeah Not down, man Hit this music Don Juan Leandro Downy Díselo ya Ma, 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 mo,kins Me cubieres de David Dancy La suerte de aquí Mira Me meto Me meto You look so tired of me when I'm with you Pretty girls have the most evil faces Broke my heart, held his arms, go to places I was alone, lost my home Then I found you, the end of the road Teary eyes, empty soul Cause I've lost you again on the road My tears keep falling down My tears keep falling down My tears keep falling My tears keep falling down Living on abuse, never need somebody now All because of you, I will find a way somehow To live my life, to love my life I shouldn't take my life Pretty girls have the most evil faces Broke my heart, held his arms, go to places I was alone, lost my home Then I found you, the end of the road Teary eyes, empty soul Cause I've lost you again on the road My tears keep falling down My tears keep falling down My tears keep falling My tears keep falling down 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!